Este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud muestra preocupación por el personal de salud debido a la sobrecarga de casos en la región. Movimiento de jóvenes ambientalistas registran más de 200 puntos de calor, en lo que va de este mes a nivel nacional. Algunas organizaciones internacionales insisten en investigar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por presunto espionaje. Hijo de opositor Aguirre Stacasta, pide un diálogo urgente y directo con el gobierno de Ortega. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.